VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES En el método de oración de San Juan Bautista de la Salle, él nombra misterio a toda acción de la vida de Cristo. Hablemos hoy del misterio de la ascensión. Inspirándome en la meditación que la Salle escribe para este tema, quiero compartirles tres ideas. La primera es que la ascensión es evidentemente el signo y la realidad de la plena glorificación de Cristo. Él trabajó en esta vida, se dio de todo corazón, nos dejó la Eucaristía, muere en la cruz y es resucitado. Sigue algunos días acompañando y apoyando a los apóstoles, pero llega un momento en que ya Él es elevado al cielo, es decir, glorificado plenamente. El misterio para mí en este aspecto es que antes de la Anunciación, el Hijo de Dios era el Verbo de Dios. Ahora, en la ascensión, es ya no nada más el Verbo, sino el Verbo de Dios encarnado. Un segundo aspecto que a mí me encanta es lo que los ángeles les dicen a los apóstoles cuando se quedan mirando al cielo. ¿Qué tanto se quedan mirando al cielo? Él ya se fue. Ahora les toca a ustedes ser sus testigos en el mundo entero. La ascensión es para mí el signo también de que Cristo nos da la responsabilidad de mejorar este mundo. Cada uno en su ambiente, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en el banco, economía, en política, estamos llamados a mejorar este mundo. Pero no dejemos únicamente nuestra mirada en lo que hacemos y en nuestras responsabilidades en este mundo, sino, dice la Salle, miremos al cielo también y recordemos que siempre Cristo, nuestro intercesor, está en el cielo. Pidámosle a Él su ayuda. Reconozcamos cómo Dios va actuando en nuestra vida. Pidámosle ayuda. Pidámosle perdón también cuando se requiere y sepamos que siempre está Él con nosotros. Una tercera idea que también es fascinante es que Cristo dice, conviene que yo me vaya. ¿Por qué va a convenir? Porque les voy a mandar mi Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos llena, el Espíritu que hace que nosotros seamos templos de Dios, que seamos iluminados por Él, acompañados por Él y que nos dé su fortaleza y sobre todo nos comparta su cualidad principal que es el amor y que en nuestra vida logremos crecer siempre en amor a Dios, a nuestro prójimo, a la tarea que realizamos y a todo aquello que soñamos y que vamos a realizar. Les deseo que tengan muy feliz día y que no se nos olvide que la ascensión tiene esos tres aspectos que llenan nuestra vida como cristianos. Dios los bendiga y que tengan muy buen día. ¡Gracias!